Desengañado Yo ya no quiero tener más ilusiones Que solo con traiciones pagaron a mi amor Desengañado por fin descansaré Porque la duda me tiene sin sosiego Qué triste padecer Mejor prefiero vivir desengañado Que estar esperanzado con un falso querer Desengañado quedé con tu amistad Así es mejor que de una vez por todas saber la realidad Pa' que seguir buscando ya tus brazos Si en este mundo ingrato toditas pagan mal Desengañado me voy ya sin tu amor Desengañado del mundo y sus mujeres Muy lejos ya me voy He de encontrar consuelo a mi amargura Será mi desventura vivir sin ilusión Desengañado quedé con tu amistad Así es mejor que de una vez por todas saber la realidad Pa' que seguir buscando ya tus brazos Si en este mundo ingrato toditas pagan mal Música gao